Bienvenidos, observemos la figura F1 y F2. F1 es un cilindro, la hipótesis que nos dice de radio 6 centímetros y altura 8 centímetros. F2 es un cono de radio y altura igual al del cilindro. Tesis, volumen del cono, volumen del cilindro y la razón entre los volúmenes. Si observamos la lupa en 1, el volumen del cono es un tercio de pi radio al cuadrado por la altura. ¿Por qué pi radio al cuadrado es el área de la base? El área de la base es un círculo, entonces el área es pi radio al cuadrado y la altura. Y en el caso 2, volumen del cilindro, pi radio al cuadrado, el área del círculo, el área de la base, círculo, por la altura que es h. Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero, si sacamos lupa en 1, volumen del cono, un tercio, pi, ¿quién es el radio? 6 al cuadrado y la altura es 8. 6 al cuadrado, 36 partido 3 por pi por 8. 36 partido 3 da 12, 12 por 8. 96 pi, volumen, estamos hablando en centímetros cúbicos. Tenemos la primera parte. Segundo, lupa en 2. Vamos a hallar el volumen del cilindro. Es pi, el radio es 6 al cuadrado y la altura es 8. 6 al cuadrado, 36, ¿sí? Por 8, 288 pi centímetros al cubo, porque es volumen. Paso 3. Paso 3. La razón entre los volúmenes, es decir, el volumen del cono partido del volumen del cilindro. El del cono, ¿quién es? Un tercio de pi, R2 por H partido del cilindro pi, R2 por H. ¿Esto a qué es igual? Observemos esta expresión y esta. Podemos simplificarla y nos quedaría... ¿Qué podemos decir ahí? Multiplicamos en cruz. Tres veces el volumen del cono es igual al volumen del cilindro. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.